Buenos días, buenos días. Buenos días, Bustos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien. Por lo que veo hoy tenemos un tema muy interesante para abordar. Exactamente, creo que estás en lo correcto. ¿Cuál es? ¿Acaso no te enteraste, Bustos? No te preocupes, Bustos. Yo tampoco sabía, pero hoy vamos a hablar de las cuencas. ¡Qué genial! ¿Qué esperas? Hay que empezar. Sí, no hubo la hora para comenzar. Claro, a eso vamos. Y vamos a empezar con los conceptos más básicos. ¿Qué es una cuenca? La cuenca es el área geográfica por donde se transita el agua hacia una corriente principal y luego hacia un punto común de salida. Es también el territorio en el que ocurre el ciclo hidrológico. Las cuencas son además los espacios geográficos donde los grupos y comunidades comparten identidades, tradiciones y cultura, donde socializan y trabajan en función de la disponibilidad de recursos renovables y no renovables. Pero bueno, ¿sabes cómo se inician las cuencas? Bueno, su característica de las cuencas comienza con la delimitación de su territorio, la forma, tamaño, superficie, pendiente media y pendiente del cauce principal, así como los sistemas de drenaje, entre otros. ¿Por qué son importantes? Yo les explicaré la importancia de estas famosas cuencas. Las cuencas hidrográficas en y alrededor de nuestras ciudades son más que áreas de drenaje. Son importantes para la promoción de los ecosistemas vegetales y animales, además de que proporcionan agua potable a las personas y a la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad de recrear la naturaleza y disfrutar de esta misma. La importancia de las cuencas hidrográficas radica en que los recursos de agua continentales son un componente esencial y una parte imprescindible de todos los ecosistemas terrestres. Busto les explicará el cómo cuidarlas, ya que son muy importantes. ¿Qué se hacen para preservarlas? Hay que evitar que el ganado se meta de donde sale el agua del manantial, lago o depósito, porque puede ensuciarla con estiércol. Es muy importante que nunca se ensucie con restos de gasolina, petróleo, diésel, solventes, pinturas, barnices, medicinas o restos de curaciones. Son altamente tóxicos y persistentes. Hay que darle mantenimiento a ríos, canales y manantiales por lo menos cuatro veces al año, al principio de cada estación, sacando la basura inorgánica, abriendo el cauce al agua para que corra y no se quede encarchada y descomponga. Combina mantenerlos alrededor de ríos y manantiales con la vegetación originaria del lugar para que viva fauna silvestre, se regenere y conserve el ecosistema, para evitar la erosión e impedir que se tape el cauce. Carlos, ¿serías tan amplio de decirnos aproximadamente cuántas cuencas hay en México? Pero claro que sí, mi amigo Bustos. En México se ha delimitado 1.471 cuencas hidrográficas, que por razones administrativas de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, ha agrupado en 731 cuencas hidrográficas, que a su vez han conformado 37 áreas hidrográficas, luego agrupadas en 13 regiones económicas administrativamente. Estados como más cuencas en México. México es un país megadiverso. ¿Qué es un país megadiverso? Los países megadiversos son un grupo de países que albergan el mayor índice de biodiversidad de la Tierra. ¿A qué voy con esto? Gracias a su ubicación geográfica y otros factores, México ostenta una de las mejores biodiversidades en todo el mundo. Hablando en general, México es una mina de oro en todos los aspectos posibles. Y en las cuencas cuentan con varios estados que son ricos en estas minas. En México existen 722 cuencas de aguas superficiales y 653 acuíferos, agrupadas con 37 regiones biológicas y 13 gerencias regionales administrativas en la CONAGUA. Estas son algunas cuencas que se encuentran en México. La cuenca de los ríos Guijalba y Usumacinta, que se encuentra en Chiapas, Tabasco y Campeche. Cuenca Baja del río Papaloapan, que se encuentra en Oaxaca, Puebla y Veracruz. La cuenca Pánuco, que se encuentra en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, que se encuentra en el noreste del país. Costa Chica de Guerrero y Costa Grande, que se encuentra en Guerrero y en Oaxaca. San Fernando Soto La Marina, que se encuentra en Tamaulipas y Nuevo León. Santiago, que se encuentra en Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Entre otras, estas vendrían siendo las cuencas más importantes alrededor de todo México.